En el año 2019, viene una gradual pérdida de oferta, disminución de oferta de los productos en pesos, o en CUC en aquel entonces, CUC y pesos y pesos. La aparición entonces de los productos importados por personas naturales que fueron copando, ampliando en el mercado, y un reclamo, como bien dice, a partir de ese escenario que se estaban fugando las visas del país, que se iban más de 2.000 millones, 3.000 millones, diferentes aproximaciones o cuentas que se hicieron, un reclamo de que de alguna manera no podíamos pasivamente permitir que las divisas salieran del país, que teníamos que buscar la manera de redireccionar esas divisas hacia nuestro desarrollo. Y en ese sentido, bueno, se propuso y se aprobó y se explicó aquí, en una mesa redonda en aquel momento, el sentido de esta tienda en MLC, inicialmente para productos electrodomésticos, determinadas nomenclaturas de productos. Y como tú bien planteas, después vino la COVID. Fíjate el escenario en el que estamos hablando de turismo. O sea, prácticamente nosotros el turismo se nos fue a cero, porque de este millón 400.000 que te dije de dos años, el primer millón entró en el primer trimestre del 2020, antes que cerráramos la frontera. O sea, que después del primer trimestre del 2020 hasta el 15 de noviembre del 2021, esos prácticamente los números no cuentan. Entonces, las remesas, evidentemente adquirieron una importancia más relevante en cuanto a la disponibilidad de divisas del país. Y las tiendas en MLC, tal y como se explicó en su momento, también persigue el objetivo de incentivar esa captación de remesas, porque un mercado desabastecido no capta remesas. O sea, hay que buscar la manera de abastecer el mercado. Y nosotros no teníamos la posibilidad de mantener el abastecimiento estable de los mercados minoristas en moneda nacional, porque ya incluso teníamos varios proveedores que nos tenían retenidas las ventas, los reprovisionamientos por deudas. Entonces, las tiendas en MLC permitieron, en primera instancia, recuperar la confianza de esos proveedores y reactivar esos contratos. Y aparecieron una serie de productos en oferta, no porque salieron del aire, sino porque se negoció con esos proveedores, que a partir de vender esos productos en MLC, generábamos entonces la divisa para poderle pagar. Si lo hubiéramos o no lo hubiéramos hecho, es lo que siempre decimos, no hubiéramos podido venderlo en pesos. O sea, no es una alternativa de que o lo venden en MLC o lo venden en pesos, ¿no? En concreto, o lo vendes en MLC o no lo tienes. Porque los proveedores no te lo van a seguir ofertando para que tú lo vendas en pesos, porque nosotros con esos pesos no podíamos y no podemos garantizar el pago de la deuda.